...bestial, como dirían los muchachos de la calle. Rafael, música, canciones, amor, desamor. ¿A dónde te has identificado que la gente durante tanto tiempo te ha encontrado como una fuente de inspiración para quererse, para adorarse, para perpetrarse? Bueno, no sé, yo... Es la gente quien te tendría que contestar a esa pregunta, porque yo no sé lo que la gente encuentra en mí para motivarse de esa forma. Yo me comporto tal y como soy, y así soy, y así canto, y así me produzco en el escenario y fuera de él, y la gente es la que elige insistidamente lo que le gusta. Y parece ser que yo he entrado en todos sus gustos. Lo mejor de mí, este encuentro con el público en esta gira internacional y reencuentro precisamente con el aliado de siempre, Manuel Alejandro. De eso debemos conocer, porque el público dominicano está ansioso por los detalles, Rafael. Bueno, pues fíjate que esto es un reencuentro que se podía haber producido hace 20 años, hace 15, hace 10, o no haberse producido. Pero estaba de Dios y se ha producido, afortunadamente. Pero lo que sí quiero aclarar es que nunca hubo un desencuentro. Lo que pasa es que yo creo que lo que nos pasó, valga la redundancia, es que estábamos cansados de repetir siempre el mismo sistema, la misma fórmula, y el éxito una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es que era un sin parar, ¿no? Y, bueno, un día, pues miré el patio de al lado, a ver qué se cocía en el patio de al lado, y encontré a otros compositores, a otros artistas, pero no por eso dejamos de ser siempre amigos. Y, bueno, cada uno tuvo éxito en lo suyo, aparte. Eso nos ha venido muy bien también, porque nos da una confianza de que no tenemos que estar apoyados, y no por el otro, para poder existir. Hablando sobre esas canciones, debemos hacer referencia a tres temas en específico, de los cuales muchos entendidos musicales han hablado positivamente. Cuatro Estrellas, El Mundo Será de Ellas, y Sexto Sentido, que ya inclusive lo han colocado como el siguiente gran éxito internacional de Rafael. ¿Usted lo considera así también? Bueno, indudablemente esta canción va a ocupar el sitio que tenía escándalo. O sea, va por esa onda, ¿no? Es una canción muy llamativa, sobre todo en mí, que soy un cantante más bien romántico, pues es como una salida de tono divertida y explicativa, que está muy bien. Y yo creo que será un sí. Pero de todas maneras, digo, tiro más hacia cuatro estrellas, eso que llaman amor, o sea, las canciones clásicas. El Mundo Será de Ellas es una canción que está en boca de todo el mundo, el tema, pero que nunca se la había cantado. Y Manuel Alejandro, que es un señor muy atrevido, pues lo ha dicho, y efectivamente, el Mundo Será de Ellas no es, será, es, es. Pasa que el Mundo Será, para que no se enfaden demasiado los señores. La canción de Rafael, que lo identifica, que lo pone sobre el tapete, que le hace sentir, vibrar, vivir durante su carrera. ¿La canción? La tuya, la que más te gusta a ti. No, muchas. Digan lo que digan. No, es que no hay una, es imposible. No te identificas con ninguna. Todas. No todas, pero sí con un 50% de ellas. ¿Qué difícil es? Por ejemplo, es que es... ¿Cándalo? Es cándalo menos, porque es una canción divertida, es otra clase de éxito, ¿no? Pero de mis canciones clásicas, ¿Quién deja atrás? Yo soy aquel. ¿Quién deja atrás? Hablamos del amor. ¿Quién deja atrás? Digan lo que digan. La noche. Es que son tantas canciones encarnidas que sabe nadie, como yo te amo. Volveré a nacer. Los amantes, esos que son tantas, que no puedo creer de alguna. Claro, son muy los hijos. No se puede decir que hay preferidos. ¿Quieres ser más guapo? Sí, es todo. Que tú te sientas en la casa y digas, déjame escuchar todas las canciones de Rafael esta noche. Qué rico sería eso. No, no llegas. Una noche no, una noche no, por supuesto. Debemos mencionar esos tantos reconocimientos, esas tantas premiaciones que he recibido en el trayecto de su carrera artística, ese disco, Uránio, bueno, que puede ser ahora mismo considerado como diamante, son cosas tangibles, pero los intangibles importantes para Rafael, esas cosas que no se ven, que están ahí dentro y son prioridades en su vida, fuera del mundo artístico. Indudablemente mi familia, la familia, yo soy un hombre muy familiar, la familia y los amigos. Eso es muy importante para un ser humano. Estar rodeado de una familia fantástica y tener unos amigos increíbles, eso es muy importante, muy importante. Y luego estás, tienes esa seguridad en el público, que te es fiel, que es año tras año que está ahí, que está siempre reclamándote y eso es, para un artista es la gloria, ¿no? Porque están ahí esperando a ver lo nuevo que haces, es muy bonito sentirse deseado, ¿no? En ese sentido, en fin. Nada soy sin Laura, la noche, escándalo. Eso se llama cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Búscale en internet y tú vas a ver cómo se llama. ¡Qué bueno! Laura se llama. Qué bueno conversar con Rafael, Tatiana. Qué bueno traer momentos en que tú no habías nacido, yo tampoco. Pero qué bueno. Bueno, 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 bueno. Eso no se lo crean. Baja legal. Le bajo algo. Rafael, conversando con nosotros en el show del mediodía. Qué honor, qué placer.